Pera se dieron cita en un evento en Monterrey, Nuevo León y de primera mano los integrantes de Bronco hablaron de sus próximos proyectos desde una muy esperada fusión musical hasta su próxima bioserie. Luego de que hace unos meses Espinosa Paz asegurara que iba a cumplir con la promesa que le hizo a Bronco de darle un tema de su autoría, son los integrantes de la agrupación quienes en exclusiva para de primera mano desde Monterrey, Nuevo León, revelaron si el cantautor es un nombre de palabra. Ya está grabado, así nos gustó mucho. Es un tema inédito, es algo que la gente todavía no escucha de su composición entonces es algo que nos acaba de mandar y la verdad nos gustó muchísimo y como dice Ramiro acabamos de... de hecho ahorita venimos del estudio de grabación estamos grabando ya y este ya la canción ya está dentro, ya la montamos. Por experiencia el vocalista de Bronco le hizo una recomendación a Espinosa ahora que surgió el rumor de que podía retirarse de los escenarios. Sus razones tendrá, lo cual respetamos mucho nosotros. Yo creo que no es buena idea para nadie retirarse de los escenarios, hay gente que se retira por gusto y habrá gente que queremos aferrarnos toda la vida en un escenario. Este sencillo no será el único proyecto que tiene la agrupación para este 2019 pues también llegará a la pantalla chica la bioserie de Bronco. Está por ahí el proyecto y nosotros muy honrados de que haya productores que les interesa la historia de Bronco. Todas las series, el común denominador tiene que ser vidas emproblemadas, de infidelidad, de drogas, vidas complicadas. Ese es el éxito de todas las series y en el caso nuestro va a ser diferente porque va a ser una historia muy humana y también va a ser un reto. Tal vez a la gente no le interese tanto eso, a la gente le interesan las cosas malas. Eso es lo real a veces en esta vida. Aseguraron que contarán toda la verdad en este proyecto, ya que quieren que la gente conozca su verdadera historia. Inicio de siendo niños, de nuestra pobreza extrema que vivimos, eso lo tenemos que contar. Creo que esa es una historia maravillosa de vida para las nuevas generaciones, la historia de Bronco sin duda alguna. No tenemos otra cosa que ocultar, tenemos que sincerarnos. Lo importante es llevarle a la gente un mensaje maravilloso, real, de cómo vivimos nosotros la historia de Bronco. Yo te amo, yo te amo, tu vida mía, yo te amo.